Yaú, Yaú, Yaú Hay muchos que creen en el destino, hay otros que no creen nada también Yo solo creo que tus labios se toparon con los míos cuando tenía que ser En el momento perfecto, justo cuando tenía que ser Donde no tenían sentido las palabras Y poco a poco me hice adicto a tu piel Cómo me tienen ya cansado todas estas cancioncitas de amor Porque lo único que dicen es, leíste a mi vida color Pero yo te escribí esta cancioncita de amor A ver si te apiabas de mis huesos y vuelves, si no estás aquí Y agua en el mar de tu ausencia y duele, me pasaré el tiempo Que fue de esta marca Me llamaron de la disquera, me pidieron que escribiera lo que sea que vendiera Que sonara exactamente como otro y que mejor mientras más cursis se oyera Yo les dije que sin ti estaba muerto Que no sé cómo te metiste tan dentro Desde que te fuiste todo es tan incierto No me queda ya más nada que hacer Yo te escribí esta cancioncita de amor A ver si te apiabas de mis huesos y vuelves, si no estás aquí Me ahogo en el mar de tu ausencia y duele, me pasaré el tiempo Huele hasta matar Porque yo sigo en el mismo lugar En el mundo desde que te fuiste No entiendo nunca por lo que tú me hiciste Porque juegas con mi corazón Si yo estoy dispuesto a llarte Todo lo que tengo Yo te escribí esta cancioncita de amor A ver si te apiabas de mis huesos y vuelves, si no estás aquí Me ahogo en el mar de tu ausencia y duele, ver pasar el tiempo Suele hasta matar Suele hasta matar Porque yo sigo en el mismo lugar Chao 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 Chao